Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, muy pedido porque subí video del truco de las granadas en bunker normal, pero la gente quiere el del protocolo, así que dije bueno, vamos a hacer el truco de las granadas en protocolo, pero vamos a hacerlo diferente, así que les voy a mostrar otra técnica, hay varias técnicas para hacer el truco de las granadas, les voy a mostrar la original que yo dejé de usar porque no me gustó tanto, así que vamos a mostrar esa otra técnica, vamos con el video. Bueno, ahora estamos acá, vamos a iniciar matando todos los zombies, ustedes saben que como se matan los zombies en protocolo es, tienen que usar sierra para matar, tienen que tener la sierra modificada para poder matar de una a los tóxicos, tienen que tener una sierra con solo una sierra para matar los 80 de vida a los mordedores, así que bueno empezaremos con esto, sierra y machete, creo que me alcanza. Ya hace mucho que no hago el truco de las granadas en protocolo, pero creo que me alcanza con un machete y si no me alcanza, bueno, F. Pasamos por acá, acá, si no tienen la sierra modificada, con buenas modificaciones, con la grúa y otras cosas, no van a matarlo de una, así que van a tener que matarlo a golpes, pueden subir y bajar de piso, o pueden matar al explosionador también. Bien, queda la elección de cada uno, esa es una de las diferencias del truco de las granadas este, es diferente. Pasamos por acá, lo mismo, la diferencia más grande es que tienen que tener mucho cuidado cuando estén corriendo porque los zombies hacen mucho más daño, mucho más daño, mucho más. Venga guachos, y encima acá no podemos esquivarlos, si o si tenemos que matarlos así, y ya me están haciendo puré la ropa. Por suerte tengo otro traje, y nada, en protocolo te hacen mucho daño los zombies. ¿No dejaron nada? Qué desgraciados, no dejaron nada, nada dejaron. Espero que me alcancen las armas, no quiero tener que subir de piso. Le damos a este con la sierra, lo mismo, pasamos por el bordecito, es todo lo mismo que en el truco original. Abrimos, nos agachamos. Acá no traje el arma para matar al explosionador, acá un arma de fuego vendría muy bien para ganar sus puntitos. De hecho, voy a sacar el buzón. Saqué un arma del buzón, ustedes traigan según A, para matar al explosionador y ganar punto de temporada. Si no, déjenlo y maten los parásitos con truco de la pared, pero bueno, cada uno queda a su elección. ¿Cómo hacerlo? Prefiero matar a la abominación primero. 86 le sacó. Y esta la dejamos para cuando le quede poquita vida. Cuando le quede poquita vida, le damos con el... cuando le quede 50. Le damos con la glock. Y le damos. Perfecto. Ya dije, si no está modificada me termino muriendo. Pero no, no me morí por suerte. Por suerte me cambio de ropa. Y le damos a estos. Abrimos acá. Nos curamos. Nos curamos. Siempre curados. Acá es peligroso. Acá se puede usar la sierra. Se van al borde de la línea. Y le dan con la sierra. Y ahora cambiamos a machete. Parece que me han alcanzado las armas. Parece que me han alcanzado. Excelente. Yo la verdad hace mucho que no hago un protocolo, así que no estaba seguro. Consejos. ¿Qué consejos se pueden dar en el truco de las granadas? Que no haya dado. No sé si lo dije en el video anterior. Ya no me acuerdo. Abran las puertas. Abran todas las puertas. Les voy a mostrar ahora cómo hacer para abrir las puertas. Y estar seguro y tranquilo de que es más seguro hacer el truco así. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Para que tengan una idea de... La primera vez quiero hacerlo de la forma más fácil posible. Abrimos puerta. Pasamos agachado. Matamos al escupidor. Le damos con la sierra. Abrimos. Fase número 2. En la fase número 2 tenemos que abrir las puertas. ¿Cómo se hace para abrir las puertas? Bueno. Primera puerta que tienen que abrir para estar seguros de que todo va a estar más fácil en el búnker. Es esta. Tengan cuidado. Tengan cuidado de no atorarse. Abrimos acá. Y cambiamos de piso. Cambiamos de piso. Nos vamos rápido. Nos vamos rápido. Cambiamos de piso. Siguiente paso. Acá no tenemos que matar a nadie. Siguiente paso es abrir las puertas del costado izquierdo arriba. Esto puede ser medio tedioso. Pero lo van a agradecer cuando se mueran. Van a decir, uh, debía haber abierto las puertas porque estoy recién iniciando. Así que vamos a mostrar cómo se hace cuando uno recién está empezando. ¿Por qué no lo hicimos antes? Ahora verán por qué. Ahora verán. Porque tenemos que abrir las puertas. Primero abrimos esta. Si quieren abrir todas las puertas le va a facilitar mucho la vida. Pero ustedes eligen. Quiero abrir esta. Esta no. Esta sí. Y hacemos así. Abrí la puerta. Perfecto. Ahora tenemos que volver. O vamos por delante o vamos por detrás. Da igual eso. Acá da igual. Lo importante es volver a donde estamos. De hecho sí. Sí importa. Porque si van por delante está el charco de sangre. Y en el charco de sangre corren más lento. Así que tengan en cuenta. Vengan por acá. Vengan por acá. Correnos por acá. Y les facilita un poco que no hayan llamado esos dos. Si se ponen muy bien el borde los van a llamar. Así que tengan cuidado con eso. Últimas puertas que se tienen que abrir para facilitarse el juego. Son las siguientes. Las de arriba a la derecha. Tienen dos opciones. O matar al aplastador. Al gordo. O no matarlo. Acá ustedes deciden. El gordo les va a pegar un poquito. Pero nada. Se puede ignorar. Se puede ignorar y salir corriendo. Ignorar y salir corriendo. Creo que es más fácil. Acá sí o sí nos va a ver. Así que. Nos ponemos acá. Abrimos rápido. Abrimos rápido. Abrimos rápido. Abrimos esta. Y listo. Déjame pasar. Gracias. Y esta es la forma. De facilitarse el truco de las granadas. Si hacen esto. Les va a salir mucho más fácil. Mucho más fácil. Y esto es lo que pasa cuando corren por este lado. Si ustedes deciden venir por este lado. Corren así despacito. Despacito. Y ahora sí. Corre, corre, corre. Ni me pegan los dos. Ni me pegan los dos los guarros. Mientras no les persigan flaquitos en ese pasillo. Es todo más tranquilo. Igual, 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 igual que en el truco anterior. Se ponen el sprint. Esperan a que se cargue. Se ponen vendas y botiquines. La única diferencia grande acá. Es que hay miedo a la muerte. Acá. El daño sí afecta. Acá los zombies te pegan y duele. En el otro es como... Sí, bueno. Me está pegando, pero me la van. Y esperan al sprint. ¡Tenemos el sprint! Me da un poquito de miedo. Porque el truco este es más difícil. Me da más miedo. Pero estaban abiertas todas las puertas. Al estar abiertas todas las puertas. Esto se hace más fácil. Esto se hace... Se duplica la facilidad, podría decir. Vamos a hacer acá. Llevamos a este penite. Ahí está. Eso. Eso es. Casi lo pierdo. Y podemos usar el sprint. Se puede usar ahora, como después. Ahí está. Perfecto. Uy, ya perdí tiempo. ¿Ven cómo me están haciendo daño? ¿Ven cómo me están...? ¿Ven cómo gané mucho tiempo? Gané mucho tiempo porque no me estaban... No tuve que frenarme a abrir las puertas. En los otros videos... En el otro video... Frenarse a abrir las puertas hace que uno pierda tiempo. Pierda tiempo y reciba daño. Así que eso lo pueden aplicar en el piso 2 también. Bien. Miren. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Miren. Facilita la hueá. Facilita. Hermoso. Abrimos acá. Y traemos a este. No, déjenme pasar forros. Bueno, pero me sigo trabando igual. Me sigo trabando igual. Miren. Si se traban, acá sí sufren daño. Mucho más que en el otro. Pero como ven, esa es la técnica. Ahora les voy a mostrar la otra técnica. Técnica de rodar. Ya vieron la otra técnica. La otra técnica es exactamente igual. Todo es igual. Pero la diferencia es que acá tienen que quedarse esperando. Esperando hasta el rodar. Esperando. Si no, siguen corriendo y ya lo vieron en el otro video. Vayan al otro video que les dejo por aquí. Para ver cómo se hace sin el rodar. Es exactamente igual, gente. Exactamente igual. El daño es mayor. El miedo es mayor. Pero el truco es igual. Así que bueno, esperemos al rodar. Gente, ¿por qué esperamos acá? ¿Y por qué esperamos al rodar? Porque si nosotros nos movemos rápido. Los zombies nos van a pegar todos a la vez. Con el rodar nos volvemos invulnerables. De esa forma. Evitamos todos los zombies. Todos los golpes. Y también esperamos a que todos los frenéticos se junten. Para que después al volver. No nos golpeen como en el truco original. En el truco original te pega uno o dos frenéticos. Se gastan uno botiquines más. Así que bueno. Ustedes fíjense. ¿Qué les gusta más? Si quieren rodar o quieren sprint. Decíense. Tres. Dos. Uno. Eso es rodar. Así se hace con el rodar, gente. Así se hace. Venga, venga, venga. Venga, wey. Y juntamos a todos otra vez. Es igual que en el truco anterior. La diferencia es que acá no se necesita el rodar. Esperamos a los frenéticos a que vengan. Y es tranqui. Tomamos agüita. ¿Cuánto sufrimos de daño? Ya gastamos más de medio traje. Más de medio traje. Y nada. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Que se lleguen hasta acá. Como en el truco anterior. Ah, miren. Se dispersaron. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah. No, no me pego. Uh, ese frenético me pegó. Ese frenético nunca me pega. Ya veo cosas que pueden pasar. Y nunca me han pasado. Lol. Por eso hay que tener cuidado. Extra cuidado. Extra cuidado. Y este es el truco de la granada, gente. Es igual que el otro. Los únicos cambios que hay en este video es. Abrimos todas las puertas. Les mostré cómo hacerlo por primera vez para abrir todas las puertas. Y usamos un método con el rodar. Ustedes elijan el método que más les guste. Cada uno elige el método que más les guste. Y ahora llamamos a estos dos. A estos de acá. Y llegamos al lugar del momento. Uy. Uy, casi la cago, eh. Casi la cago. Dios mío. Creo que acá les va a pegar a ellos. Así que hay que tener cuidado. Ya les dije. Recuerden que. Si la granada la tiran. Y le hace daño al zombi. Les va a hacer daño a ustedes. Así que tengan cuidado. Porque ahora seguramente yo me acerque hasta acá. Y la granada le va a explotar. Y me va a hacer daño a mí. Así que si tiro varias una atrás de otra. Voy a terminar muriendo. Ténganlo en cuenta eso. Esperemos a los frenéticos. Gente. Lo que tiene este truco. Que se diferencia del otro. También es que estás más seguro de cuando llegan todos los frenéticos. Porque están todos juntos a fin de cuentas. Así que. Ya están todos los frenéticos porque acaban de llegar. Recuerden que en protocolo son cuatro. Cuatro. Cuatro granadas. Si tiran tres. Les quedan los parásitos y los frenéticos. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Tiramos granada. Sí. Y nos retrocedemos un poquito. Allá. Ahí sí no nos da. Perfecto. Ahora estamos con toda seguridad. Esa es una forma. Si ustedes dicen. Uy no. Le pegó el zombie. Me hace daño a mí. Me quiero ahorrar un botiquín. Esa es la forma. Pasito, pasito. Otra vez. Probamos. Nada. Pasito. Granada. Dos. Tres. Cuatro. Tiren todas. Tiren todas. Porque si tiran tres. Pierden a los explosionadores. Tiren las de una. La dos. La tercera y la cuarta. Tienen que ir de una. Y este es el truco de las granadas. En el protocolo. Del piso tres. Del bunker alfa. Gente. Espero que les haya gustado el video. Espero que se haya entendido. Tiene explicaciones diferentes. Tiene métodos diferentes. Tiene cosas nuevas. Para que no sea repetir siempre lo mismo. Así que bueno. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse al canal. Ponganle la campanita. Para que vean. Estén atentos a nuevos videos. Porque estoy subiendo todos los días videos. Todos los días videos. Les estoy inviando muchas ganas al canal de YouTube. Si les gustó mucho. También pueden seguirme en la plataforma morada. Que está en mi descripción. En las redes. También está mi Instagram. Y el Discord. Donde está todo. Pueden contactar conmigo. Más cercano. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.